Oigan, quiero aprovechar para decirles algo, un mensaje bien, bien importante. Miren, habemos muchas personas, ya hablando muy en serio con el asunto del inglés, sabemos mucha gente que necesitamos hablar buen inglés, que verdaderamente, por tu trabajo, por juntas, en mi caso, por entrevistas, por viajar, en fin, ¿no? Y que lamentablemente no tuvimos la oportunidad, siendo más chavos, de poder haber ido a Estados Unidos a aprender o a estudiar, o que no estuvimos en una escuela verdaderamente bilingüe que te ayudara a tener un gran, gran, gran inglés. Sin embargo, ahora, a esta edad, sí lo necesitamos. Y al mismo tiempo, habemos también un cierto número de gente que no tenemos tiempo, que no tan fácil puedes o tomar tres clases a la semana o irte mucho tiempo para poder perfeccionar tu inglés. Entonces, quiero platicarles de una solución que a mí me dieron hace un par de años y en serio no saben cómo me ayudó. Se los digo a título personal, yo en algún momento estaba desesperado porque dije, ¿en serio me urge mejorar mi inglés? Tengo muchísimos compromisos en inglés y no lo estoy haciendo como yo quisiera hacerlo. Y entonces empecé a preguntar. Un muy buen amigo me recomendó y me dijo, hay una escuela en Cincinnati que es impresionante. Me dijo, precisamente se dedica a esto. Dije, pero es que yo no me puedo ir a tanto tiempo. Y me dijo, no, las clases allá son por semana y lo que yo te recomiendo es que te logres quedar dos semanas. Me dice, ¿tienes dos semanas de tu tiempo que puedas apartar? Le dije, realmente no es tan sencillo que me ausente dos semanas, pero sí lo puedo hacer. Dos semanas sí. Y entonces me presentó esta escuela que está catalogada como una de las mejores escuelas para ejecutivos, para gente que necesita hablar inglés rápido. No solo para ejecutivos, para cualquier persona que quiera hablar inglés rápido. Y me presenté a esta escuela que se llama Cinsilingua, que está en Cincinnati. Y la verdad me sorprendí. O sea, me sorprendí muchísimo porque cuando me explicaron cómo era el programa, y se los quiero platicar muy rápido y muy concreto, porque yo les podía hablar horas de esto porque la verdad lo disfruté mucho y me ayudó muchísimo. El asunto es que tú, como nos urge aprender inglés, mandas tus datos, te contactas con ellos, que ahorita les voy a dar los datos, por supuesto. Y una vez que ya ven en qué nivel de inglés estás, llegas. Lo padre de esto es que te ponen un hotel para que tú vivas. Ya está incluido dentro del precio y todo esto. Y cuando tú llegas, es una escuela chica, no es una escuela grande. Y lo padre es que en cada salón hay solamente un alumno, tú y el maestro. O sea, no hay nadie más. Son saloncitos muy chiquitos, como cuartitos chiquitos. Y entonces tienen una mesa, tienes dos sillas y eres tú y el maestro. De entrada, cuando llegas, todo esto está ubicado en Cincinnati, porque en Cincinnati es donde, por lo menos yo de los lugares que he ido a Estados Unidos, donde menos latinos hay. O sea, ni en un Starbucks ni en ningún lugar me hablaban español. Entonces, la idea es que llegues y verdaderamente durante el tiempo que estés, dos semanas, tres semanas, una semana o un mes, no hables otra cosa que no sea inglés. Entonces, empiezas a buscar la manera de hablar inglés. Dos, los maestros no hablan español. O sea, también se los digo sinceramente. Para una persona que está súper básica y que no sabe hablar inglés, no se lo recomiendo, porque les va a costar trabajo. Para alguien que ya sabe algo básico de inglés, ahí sí, porque van a subir su nivel rapidísimo. Es como estudiar inglés, no sé, les puedo decir yo, como yo estudié, como estudiar inglés cuatro años, pero en dos semanas, así. Y cuatro años echándole ganas, ¿no? Sí, y en otras clases, y en otras exámenes. Llegas, ningún maestro habla español. Dos, llegas y las clases son todos los días. De las nueve de la mañana, como hasta la una, dos de la tarde, no recuerdo bien exacto a qué hora salía. Ah, no, perdón, hasta las tres de la tarde. De las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Y llegas en la mañana y empiezas a hablar, y lo primero que te pueden preguntar es, ok, a ver, ¿cómo te ha ido? Cuéntame de ti, ¿qué has hecho? Y tú en tu inglés empiezas a decir las cosas, y tu profesor, que evidentemente es nativo, habla, toda la vida ha hablado inglés, empieza a, yo empezaba a apuntar. Yo decía, a ver, pásame mis apuntes. Y me decía, no, 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 yo te voy a apuntar, no quiero que te distraigas, tú habla. Entonces, te empiezas a soltar, a soltarse, te empiezas a quitar la pena, empiezas a hablar, a hablar, a hablar, y él empieza a hacer anotaciones. Y cuando hace las anotaciones, y te va diciendo aquí, no se dice así, se dice tal. No se dice así, se dice tal. O de repente tú le preguntas una palabra, oye, ¿cómo se dice, no sé, echado a perder, no? Y no sabes qué, spoiler, es echado a perder. Entonces, dices, empieza en tu inglés a explicarle cómo se dice cuando algo ya no funciona, cuando algo ya no te lo puedes comer. Entonces, estás hablando inglés, 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 inglés. Y entonces, ya te dice, ah, it's a spoiler. Ah, ok, entonces, ah. Entonces, te lo vas aprendiendo. Y él te va escribiendo todo, todo, todo. Después, a mediodía, después de como cuatro horas con él, este, ah, de repente a mediodía te dice, vamos por un café, vamos. ¿Quieres ir a caminar por la ciudad? Vamos. Entonces, vas caminando por la ciudad, vas por el café, vas a otros lugares a aprender. ¿Quieres que nos vayamos a seguir la clase en el parque? Órale. O vamos al zoológico y lo vamos caminando, órale. Entonces, imagínate, vas aprendiendo miles de cosas que con experiencia se te quedan más claras, ¿no? Si no sabías cómo se dice alcantarilla, te dice, o aguas con el coche porque viene aquí, o no, mira, es que esos camiones son así. Yo de repente iba caminando y me encanta la arquitectura y empezaba a hablarme de arquitectura y tal. Y luego hablábamos y le preguntaba, oye, ¿y tú estás casado? No, no, pues tú fue divorciado. Ah, fíjate que yo también. O sea, y entonces empieza a hacer una conversación, pero él va apuntando todo. Después, a la hora de la comida, te llevan a un lugar a comer, que está ahí muy cerquita, y en cada mesa hacen grupos según el nivel que cada quien tiene. Y comes con un maestro. Y comes, nadie puede hablar en español. Se ha prohibido hablar en español. Y después llegas y te ponen a otro maestro para que no te acostumbres, en la segunda parte de tu día, para que no te acostumbres al acento del primero. Y en la tarde, acabas, te vas a tu casa, a tu hotel, comes, y real, tienes tres o cuatro horas de tarea. Tarea, pero de tarea muy padre, porque te ponen unos audios que vas escuchando, y vas escuchando las pronunciaciones, y también haces un poco de grammar, y agarras y haces estructura. La verdad, se los digo, yo es la primera vez que logré soñar en inglés en mi vida. Cuando me hablaban por teléfono de mi oficina, porque te piden que te hablen lo menos posible, que hables a tu casa una vez al día máximo, me costaba trabajo pensar las palabras en español, porque nunca en mi vida había estado dos meses, perdón, dos semanas aislado, de hecho me eché dos semanas y media, aislado completamente en inglés. Los sábados hay clases también, y el sábado te vas a un field trip, entonces vas a un museo, vas a algún lugar, vas a un... Y todo es en inglés, y entonces te vas interesando, interesando. Luego te hacen juegos, y te hacen competencias con otros equipos, entonces, de palabras, en la hora de la comida, cuando estás en el postre, te hacen spelling bee, te hacen muchas cosas, entonces estás como, no, tal, tal, y ya te prendes, y ya se te olvida que estás hablando en inglés. La verdad, se lo súper recomiendo, sobre todo a título personal, para la gente que en serio le urge hablar inglés. Ahorita que vienen las vacaciones, ahorita que viene verano, ahorita que viene, hoy es 10 de junio, y ahora que vienen las vacaciones, la gente que necesite, hombres, mujeres, inclusive chavos, porque también aceptan a chavos un poquito más, claro, un chavo que pueda vivir solo, o que lo va a llevar su mamá, pero la idea es no hablar una palabra en español, y todos los latinos que habíamos, porque había mucha gente de Brasil, había mucha gente de Argentina, había mucha gente de México, todos, todo el mundo llega diciendo, no voy a hablar una palabra en español, porque somos adultos, y no la queremos, es realmente que esto funcione. Se los comparto, porque si a alguien le funciona, les puedo asegurar que serán dos semanas de su verano, que les van a cambiar la vida. Yo voy a volver a ir, de hecho, yo voy a volver a ir, porque la verdad, quiero seguir mejorando mi inglés. ¿Te graban un video increíble, cuando llegas hablando en inglés, y te entregan uno, de cómo hablas después? No, 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 un día se los voy a traer, les voy a traer mi, mi video, para que me escuchen. Les doy los datos con mucho gusto, para la gente que le interese, esto está en Cincinnati, en Instagram, están como Cincilingua Inc, Inc de Incorporated, Cincilingua INC, Cincilingua Inc, y en Facebook, están también como Cincilingua Inc, ahí está, Cincilingua, Cincilingua es con dos C's, C-I-N-C-I, o sea, Cincilingua Inc, y Cincilingua Inc, en Facebook y en Instagram. Pueden mandar un correo, si les interesa, a Inquire, que es I-N-Q-U-I-R-E, Inquire, arroba Cincilingua punto com, Inquire, arroba Cincilingua punto com, y el teléfono, si alguien quiere marcar a Cincinnati, es 513-721-8782, 513-721-8782, el correo, Inquire, arroba Cincilingua punto com, y en Instagram y en Facebook, pongan Cincilingua INC, y si no pongan también Cincilingua punto com, en las redes, perdón, en el sitio web, para que lo puedan ver, y lo puedan checar, todo lo que hacen. En serio, está considerada una de las mejores escuelas, para poder aprender inglés, rápido, a ese nivel, y yo les puedo decir que yo en lo personal, si hay 10 niveles de inglés, yo en dos semanas, si les aseguro que yo llegué a nivel 6, y terminé con un nivel 8, casi 9, real, real, este, claro, hay que seguir practicando cuando llegas, gracias a todos mis seguidores, a toda la gente de YouTube, les mando muchos saludos, les recomiendo mucho Cincilingua, es una gran, gran oportunidad, les puedo asegurar que si, que si van, van a regresar, muy agradecidos con la recomendación, porque así regresé yo, con la persona que me lo recomendó a mí, gracias a toda la gente de YouTube, y todas las redes, y saludos a la gente de Cincinnati, de Cincilingua, bye. y saludos a la gente,